¿Tú crees que ha hecho bien o mal devolviendo la medalla? Pues la verdad es que yo no entiendo de toros y por eso he preferido invitar a un experto en el tema. No me digas que hemos invitado a José Tomás. ¿Al cordobés? No. ¿A Aspartaco? No, no, no. ¿A quién has invitado? A un toro. ¿Eh? Sí, he invitado a un toro. Que entre nuestro invitado, por favor. Por favor. ¿Ole qué? ¿Ole qué? ¿Ole qué? ¿Ole qué? ¿Ole qué? O sea, es que estoy ya, por favor, ya. O sea, por favor, ya basta de tópicos, por favor, hombre. ¿Qué pasa? Que a todos los sitios donde vaya un toro hay que poner un paso doble, que no hay más estilos. Hombre, por favor. ¿Te gusta? ¿Cómo? ¿Qué ole, ole? ¿De qué? ¿Qué ole? ¿Te gusta la música? A mí muchísimo. Yo soy un gran melómano, pues me gusta, en fin, todo tipo. Con Miles Davis, a lo mejor Charlie Parker, la quinta estación, a lo mejor. Fascinante, muy bien. En fin, queríamos saber su punto de vista. Es decir, ¿qué le parece toda esta polémica sobre la medalla de las artes? A mí la medalla y toda la polémica que la rodea, la verdad, me da exactamente lo mismo igual. Si quiere que le diga la verdad, yo como si se la quitan a todos, la medalla. Yo creo que estamos equivocando desde un principio la pregunta. Perdóneme, es que estoy un poco nervioso. Estoy viendo cómo se mueven las orejas y me he hecho gracia a mí mismo. La pregunta aquí sería, ¿una medalla por qué? Es decir, la medalla me la merezco yo, que soy el que lleva el peso de la fiesta. ¿No? O sea, ¿a mí qué premio me dan? Hombre, a usted si le indultan, en caso de que le indulten, pasa una vida de lujo. ¿De lujo? Pasa una vida de lujo. Que pasa una vida de lujo. O sea, que ahora comer un cubo de pienso en un rincón y follarme un par de vacas, eso es una vida de lujo para usted. Bueno, eso por no hablar, por no hablar que eso tiene que verlo usted, cuando estás ahí en el campo y a las tantas de la madrugada entra un tonto el nabo con un trapo que se dice, ¡ay, el toro! Eso hay que ver. Y eso es una vida de lujo para usted. ¿Quiere saber lo que sería un premio para mí? No. Cortarle el rabo al torero. Eso sí. Bueno, si no le importa, ahora seguiremos, seguiremos ahora con el debate, seguiremos ahora con el debate. Si no le importa, tengo que seguir, tengo que seguir con... Sí, hombre, sí, siga. Si yo estoy acostumbrado a ser el pito al sereno, ¿un café me puedo tomar, por lo menos? Claro, Gonzalo, ¿le podéis traer, por favor, un café al toro? Sí, pero sin música, ¿eh? Sin paso doble. En fin, de momento seguimos. Lo que iba es que para crear un poquito de mal rollo, en el programa Corazón han decidido recordar que... Gracias, guapo. Recordar, bueno, han decidido, en el programa Corazón han decidido recordar que cuando José Tomás sufrió una acogida, Fran saltó a la plaza a ver cómo estaba. Y antes de seguir, por cierto, antes de seguir conociendo la opinión de nuestro invitado, quiero enseñarle unas declaraciones que según Sandra Las Viñas... Hombre, Las Viñas, esa... Cristina Las Viñas, perdón. Cristina Las Viñas, sí, sí, me gusta a mí. Ah. No. Bien, pues... Tiene una cara... No, tiene una cara así, con un muy dulce, me gusta a mí. Cristina aseguraba haber recibido una llamada de Jesulín de Ubrique pidiéndole que dijera esto. Por cierto, antes de seguir, ¿usted qué clase de toro es? ¿Cómo? Perdón. ¿A qué clase de toro pertenece? Es decir, es decir... Yo soy un negro, toro negro, asticino, bragao, humanao. Muy bien. Humanao, que es, somos unos pocos que salimos con cara de persona. Humanaos. Estupendo. Bragao, asticino, humanao. Pero creo que está fuera de lugar esta pregunta. Sí, era su propiosidad. ¿De qué raza es usted? Perdón. Ah, ¿le gustaría que le hiciera esa pregunta? No, no, tiene toda la razón. Disculpe. En fin, retomando un poquito el tema del debate, ¿qué le parece...? ¿Qué le parece...? Bien, mire, por ir resumiendo... Perdóneme. Todo lo que diga esta gente a mí me da exactamente igual. Yo lo que quiero, y es lo que he venido a reivindicar en nombre de mis compañeros, es un cambio de normativa en cuanto al toreo. ¿Pero de qué está hablando? De un cambio de normativa, turnos. ¿Cómo? Turnos, señores míos, turnos. ¿Turnos? Turnos, turnos. Un día sales tú con la espada, al siguiente salgo yo. Un día embisto yo al caballo, para el siguiente le echas pelotas y lo embistes tú. Y si quieres, nosotros, como grupo, como hemos estado hablando en el sindicato, no tenemos ningún problema en que los toreros vengan y de vez en cuando se zoomen una vaca. Vale, suficiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Puede marcharse. ¿Eh? Puede marcharse. Muchísimas gracias. ¿Otro café no me va...? No, no hay café. No hay café. Gracias por venir. Ya otro día charlaremos. ¡Y sin toreros, no vamos! Muchas gracias. Vaya carácter. Oye, por cierto, ¿qué opina Fran de todo esto? Bueno, Fran digamos que prefiere mantenerse al margen. Tío, no, así no. O sea, esto. Esto es un toro, Dani. Sí. Esto es un toro. Te pido que salgas de toro y sales con esto. Esto es un toro. Es que sé lo que he encontrado. A mí me parece un disfraz. No es chulo, tío. ¿No te gusta? No. Pues entonces el de vikingo de mañana no te va a gustar. ¿Cómo es? Eso parece más un toro. Eso es un toro. Eso es el de vikingo. Eso es el de vikingo.